el tema de gracia es demasiado importante a nivel de la vida espiritual a nivel de la palabra del señor y tiende a confundirnos porque porque se usa normalmente para otras cosas cuando usted habla de gracia puede estar hablando de las características agradables de apariencia que tiene algo o alguien la gracia de una persona agraciada y entonces la gracia parece ser características formal estéticas de la persona agradables lo usamos para eso la palabra gracia puedes estar hablando que se puede calificar como entretenido divertido a eso sí tiene gracia y está refiriéndose a que algo le pareció entretenido divertido o gracioso la primera sería agraciado la segunda sería gracioso y una tercera solución es en lo que se basa la valoración de algo pues que la gracia de esto es la gracia de este negocio es que la gracia de este servicio entonces el elemento que le genera valoración entonces digamos que coloquialmente para nosotros gracia puede ser una persona agraciada una situación graciosa o el valor que algo tiene teológicamente no es eso y vamos a tratar de entender teológicamente el concepto de gracia a partir de las sagradas escrituras y el concepto es la benevolencia o beneficio que se recibe sin ningún tipo de merecimiento yo puse entre paréntesis algo me parece determinante en la definición que es el beneficio que se recibe pero que recibimos de dios es el único que tiene realmente gracia los demás todos somos deudores unos de otros de alguna manera yo sé de ustedes ustedes todos somos deudores eso de que de que sin merecimiento si no no entre nosotros todos somos deudores usted le deberá al otro este a este el señor al tránsito alguien le debe a alguien todos le debemos a y entonces pero pero en este caso dios no es el único que no le debe a nadie entonces lo que él nos dé no puede ser en justicia porque no no nos debe nada a dios o alguien cree que dios le debe a mandar que caiga un rayo ya encima no 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 dios no le debe a nadie entonces lo que viene de dios es sin ningún tipo de merecimiento que es gracia los beneficios que recibimos de dios y obviamente son sin ningún merecimiento por eso se llama gracia de bien a la palabra gratis gratuito ese es entonces ya sabemos teológicamente qué es la gracia gracia es la benevolencia o los beneficios que recibimos de dios sin merecimiento alguno ya sabe gracia ya se puede ya ya aprendió la clase de hoy ya qué bueno me voy entonces no miremos como como la misma vida lo define en los salmos por ejemplo el salmo 103 lo leemos juntos este salmo es antes de leerlo espere estamos aprendiendo sobre nuestra espiritualidad de mente y no de mente nuestra espiritualidad de mente es que a nosotros no nos maneja nuestra mente es que a todo el mundo perdónenme que diga esta expresión este no es el de las nueve a mí se me confunde a veces este es el de las siete tengo que usar términos no la humanidad está siendo afectada por la mente al que no está estresado está angustiado está afligido está deprimido está cierto ansioso la mente nos quedó grande pareciera que que a nuestra sociedad contemporánea la mente nos quedó grande nos está manejando me gusta del salmista que el salmista le dice a la mente qué hacer a todos los demás humanos la mente nos está diciendo cómo sentirnos y qué hacer usted se levanta a ver cómo está usted mismo se revisa uno mismo se daña el día cómo amaneció hoy hoy amanecí como bajo de nota hoy amanecí como hyper hoy les tenemos nombre a cada cosa también cómo amanecimos como que la mente nos manda a nosotros el salmista le dice no 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 esperen mente usted está para servirme a mí para ayudarme para hacer lo que yo le digo para que sirvamos a dios le está diciendo me gusta como le da órdenes a su alma uno le da órdenes a su alma no el alma uno no es que yo estoy bajo no estoy down hoy no voy a ir a la iglesia no la mente le prohibió ni a la iglesia la mente entonces usted le dice no no puede no es yo soy el que el que el que decido y le digo viviente que hace y el salmista aquí lo hace quiere leerlo conmigo entendiendo él imaginándoselo a él dándole órdenes a su mente diciéndole déjalo conmigo dice bendice alma mía a jehová y no olvides ninguno de sus beneficios él es quien perdona todas tus iniquidades el que sana todas sus dolencias el que rescata del hoyo tu vida el que te corona de favores y misericordias el que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como el águila que bonito que bonito que le dice bueno mente usted no va a saciar de cosas malas mi boca usted no va a seguir haciendo hablar cosas negativas cosas pesimistas para envejecerme no usted me hace el favor y póngase como es bueno no se gane por ahí que la castigue mente la puedo castigar severamente así que pórtese bien me gusta pero a pesar de además de todo eso tan hermoso lo que estamos estudiando hoy es cómo en este salmo se define ese concepto de gracia perdón para los señores de los vehículos los que se quedaron que es gracia alguien que les explique que es gracia los beneficios inmerecidos que recibimos de dios ya ya con eso ustedes libraron la salida y todo los beneficios inmerecidos que recibimos de entonces mire como lo dice aquí aquí está una lista de esos beneficios y aquí dice no olvides ninguno de sus beneficios que son esos beneficios todos inmerecidos porque dios no le dé a nadie nada todos inmerecidos ahí está definida la gracia todo esto lo recibimos es por gracia entonces el salmista nos está diciendo hay un montón de cosas que recibimos de dios todas por gracia inmerecidas eso el término que teológicamente vamos a aprender como gracia beneficios de dios cuáles cuáles beneficios nombrenme alguno que le llama la atención a alguno en particular cuál cuál te llama el que perdona cuál pasito el qué ah el beneficio bueno ahí no estaba pero ese también me parece importante y de estos que nos sacia que nos deja todo el mundo todo el mundo insatisfecho todo el mundo con vacíos y nosotros saciados que más que nos perdona ese es uno de los más que nos sana que que nos rescata de estar nosotros no decimos del hoyo no no decimos de la olla cierto me sacó cuando yo estaba en la olla dios me rescató ah qué lindo todos esos beneficios ahora el salmista que tiene muy claro esa teología de su relación con dios nos añade algo más y nos dice que la gracia pareciera tener como dos presentaciones y dice el que te corona de favores y misericordia entonces está diciendo que la gracia son los favores y merecidos de dios y la gracia tiene dos formas de presentarse o de experimentarse una forma es la misericordia y otra forma es el favor y de hecho más adelante usted lo va a poder analizar las primeras cosas que dice que dios nos da inmerecidas se relacionan con misericordia misericordia cardio corazón un cardio hacia la miseria qué es misericordia tener un corazón sensible hacia la miseria de alguien esa es misericordia cardio miseria tener un corazón sensible entonces las primeras cosas es las que uno haría por lástima con alguien sin que la persona se lo merezca no porque lo merece sino porque lo necesita usted lo haría qué haría perdonarle alguna falta a una persona no merece el perdón pero necesita el perdón sanarlo si usted pudiera sanarlo lo sanaba se cayó en un hueco usted lo ayudaría basado en qué en la misericordia en la misericordia en que su corazón está sintiendo la miseria por la que está pasando esa persona no hay ningún mérito por eso y el hecho de que no haya ningún mérito significa que eso es por por gracia uy que bien por gracia pero luego los otros el que sacia de bien tu boca una comida especial selecta eso no se da por misericordia por lástima rejuvenecer a alguien y darle altura a alguien como un águila eso ya eso sí ya son eso parece que no se da por lástima eso parece que ya son como por favorecer a alguien y ahí nomás ya está haciéndonos la diferencia de estos dos elementos que quiero que entendamos que gracia entonces se divide no se divide se puede experimentar la gracia de Dios de dos maneras misericordia favor es la gracia de Dios porque no lo merecemos favor es gracia de Dios porque no lo merecemos parece que la gracia tuviera dos presentaciones correcto mire como dice aquí en Génesis 39 21 recuerdas que a José si es la historia en Génesis de Chepe cuando los hermanos lo vendieron lo vendieron y fue esclavo y todo lo que le pasó cierto lo iban a ir a matar ellos no lo metieron a rescata del hoyo tu vida cuando el salmista dice rescata del hoyo tu vida adivinen quién estaba pensando Chepe perdón Chejo a él lo tenían metido ahí a él lo tenían metido y el Señor lo sacó le salvó la vida porque lo querían era matar recuerda que lo querían matar eso es usted si un día lo amarra y lo echan a un hueco eso no es que estén contando ahí uno, dos, tres, cuatro piso de la paz lo quieren es matar y dice pero Jehová estaba con José y extendió su misericordia o sea tuvo misericordia porque por lástima no lo dejó ahí por consideración pero no solamente no solamente no lo dejó ahí por lástima no solamente lo sacó de hueco sino dice y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel eso sí ya no es por lástima o sea lo sacó de hueco y lo dejó ahí afuera del hueco mira a ver qué hace no, cuando estuvo en la cárcel le dio posiciones de privilegio y de altura eso ya no es misericordia posiciones de privilegio no se le da a las personas por lástima tal vez le dé un empleo a alguien temporalmente por lástima pero un ascenso nunca lo da uno por lástima o sí ascenso se da por favor tiene que ver con algunas cualidades puede ser inmerecido pero tiene que haber algún tipo de características allí entonces está diciendo está mire lo que nos está diciendo mire la gráfica está diciendo que de alguna manera el favor es pareciera ser una extensión de la misericordia dice que le extendió su misericordia y la extendió hasta el punto que llegó a darle gracia o sea favor delante del jefe de la cárcel esto es más interesante de lo que usted se imagina miremos el nivel de misericordia la gracia como misericordia salmo 31 dice haz resplandecer tu rostro sobre tu siervo sálvame por tu misericordia cuando usted salva a alguien usted salva a una persona salva a un animalito salva a un perrito de la carretera esto es la gente que para para detenerse que hay un animalito herido así cierto mis hijas son así muy animalistas muy de salvar ellos lo harían hacen estrellar 40 camiones que venían detrás pero pero salvaron la lagartija coja así me entienden eso es por misericordia porque tiene un corazón a la miseria que tiene ese animalito entonces quiere ayudarlo la misericordia salva para salvación pero no es el único nivel parece ser es el salmo 1921 dice líbrame porque tu misericordia es buena entonces la misericordia la salva la misericordia libra te libraría y salvaría a alguien por consideración por lástima cierto que sí pero lo primero que dice es y tú Jehová señor mío favoreceme por amor de tu nombre líbrame porque tu misericordia es buena está diciendo no solamente me libras por consideración sino yo te pido ahora que no solamente me saques del hueco y me dejes allá afuera del hueco sino que ahora me favorezcas y me des posiciones especiales ya está catando un poquito la diferencia misericordia tienes consideración por la miseria que alguien está pasando ah espere eso es gracia pero hay otra gracia otra presentación de la gracia que es favorecer a alguien y darle posiciones de mayor altura o extender la misericordia como lo dice inclusive la escritura extender la misericordia favorecerlo atención a lo que dice ahí por amor de tu nombre esa expresión la usamos mucho y no la entendemos señor por amor de tu nombre que significa que eso por amor de tu nombre resulta que en la cultura hebrea y en el idioma hebreo los apellidos son el nombre de la persona con la partícula ben mis hijas no deben llamarse apellido caballero sino deben llamarse ben ricardo la hora ben ricardo daniela ben ricardo ellas dirían ben ricardo mi esposa me diría vaya a ser ricardo pero mi esposa ben ricardo el apellido diría ben y el nombre por amor de tu nombre es porque es que nuestro apellido vale señor líbreme por pura misericordia sálveme por pura misericordia no importa que apellido tenga yo pero si yo soy hijo suyo y tengo su apellido ah favorezcame favorezcame cúbrame con el favorecimiento que usted me puede dar esto es interesante entenderlo miramos un ejemplo que jesús nos da una narración que jesús nos da que como todo lo que jesús hace nos aclara perfectamente esto de la gracia con dos presentaciones con misericordia y un mayor nivel de gracia que se llama favor está basada en una narración de una mujer siria marco 7 25 al 28 leo en favor de todos dice porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo no se refiere al esposo estaba estaba poseída realmente luego que yo de él vino y se postura a sus pies la mujer era griega y sirofenicia de nación extranjera y le rogaba que ya se fuera de su hija al demonio pero jesús le dijo deja primero que se sacien los hijos porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos respondió ella y le dijo sí señor pero aún los perrillos debajo de la mesa comen las migajas de los hijos y se quedó sorprendido por esa palabra y dijo ve el milagro ha sido hecho y fue y la hija ya estaba ya el demonio se había ido el que tenía ella estaba libre Dios hizo el milagro el señor hizo el milagro pero mira la escena que Jesús le está planteando a esta señora una señora de la región norte sirofenicia en la parte aquí es Israel mire el mar de Galilea por aquí abajo el río Jordán y el mar muerto esa señora ahí del norte por la parte norte los judíos dividen a la humanidad en dos grupos los judíos que son hijos de Dios y los perrillos ellos no le dicen perrillos y los perros el resto su merced y yo perros no somos judíos entonces seríamos perros según una clasificación fácil ¿no? fácil de hacer ahora es una clasificación un poquitico despótica pero si tú lees Juan capítulo 1 dice que el señor vino a lo suyo y los suyos no le recibieron luego dice más a todos los que le recibieron a los que creen en su nombre les dio ¿qué? potestad de ser hechos hijos de Dios quiere decir que antes de recibir a Cristo no éramos hijos éramos criaturas de Dios el espíritu no estaba en nosotros teníamos cuerpo y alma entonces ¿qué éramos? animalitos éramos animales racionales y eso se trata un poquitico el tema de suéltame gorila que vamos a ver en parejas animales racionales y a veces muy poco racionales eso éramos hasta que recibimos a Cristo y empezamos ahora a cambiar la categoría ya no solamente de animales racionales sino llegar a la categoría de hijos entonces esa división tampoco está tan absurda y tampoco está tan equivocada tiene mucha razón de ser pero ahí lo dice porque Jesús tolera esa discriminación él está probando también la actitud de la mujer y su humildad y era lo que pensaban todos los judíos después Jesús mismo dice cómo el Señor ha favorecido a los que ustedes llaman perrillos y extranjeros pero en esa narración de Jesús que nos pone la escena como de una familia y la discusión fue sobre unos son perritos y otros son hijos Jesús pone una línea de división que parece no ser el piso el piso Jesús lo pone de otra manera y lo ubica de pronto más aquí a nivel de la mesa y él dice hay unos que están de la mesa para abajo y otros que están unos que están aquí otros están aquí o sea ahí está la mesa unos están hacia arriba y otros están abajo de esa mesa y los que están arriba están arriba porque son los hijos tal vez usted hoy suba sea de esos desconsiderados y absurdos que sube a sus animales y se sienta con usted en la mesa o hasta el gato se le sube a la mesa al desayuno terrible pero lo normal aquí es que en la mesa están en los hijos por eso dije Salma favoreceme por amor de tu nombre los que tienen el apellido parece que esa es la división de la mesa para abajo los que no son hijos pero mueven el corazón por la situación que tienen cualquiera mueve su corazón por la miseria de la persona mientras que los de la mesa para arriba usted no es porque le da consideración con la miseria de su hijo que usted le da regalos que le paga el estudio que no es porque le da una que me da una lástima conmigo no no si tiene hijos y tiene que pagar estudio todo déle la lástima con usted pero por los hijos uno tiene ese deseo de favorecerlos y ponerlos en mejor posición esta es una bonita descripción de la gracia la zona de misericordia y la zona de favor zona de misericordia salmo 31 16 haz resplandecer tu rostro sobre tu siervo sálvame por tu misericordia por ese corazón que tiene hacia la miseria que ve a alguien la misericordia te salva usted salvaría a alguien por misericordia o no por misericordia por lástima usted puede darle empleo a alguien de verdad así sea un ratico venga haga esto y le pago usted le puede dar empleo pero los ascensos por lástima no se da eso es otro nivel de hecho vamos a ver un par de características para diferenciarlos el primero es que la misericordia no hace excepción de personas usted sacaría ¿cuál sería el requisito para que usted ayudara a sacar a alguien que se cayó en un hoyo? ¿cuál sería su requisito? que haya alguien que haya caído en un hoyo usted le pregunta su apellido perdón usted es de los ah de los González ¿de dónde? no, no su corazón por miseria consideración en la miseria saca a la persona es la situación terrible de la persona la que lo mueve a uno esa es la única razón por la cual usted actúa ¿por qué es que usted salvó a la persona? por tu misericordia por la misericordia es que uno salvaría a alguien hace excepción de personas hace diferencia entre uno y otro no importa quién se haya caído usted lo ayuda por su misericordia sin excepción de personas de hecho Dios mismo se presenta cuando dice yo soy el Dios que hago misericordia a millares cuatro veces en el antiguo testamento Dios se presenta a sí mismo diciendo hago misericordia a millares quiere decir a todo el mundo hace llover sobre justos injustos la misericordia no hace asociación de personas mira eso está muy claro pero ahora fíjate algo diferente que ocurre con la otra zona que llamamos la zona de favor segunda de crónicas 16 9 que lo conocemos mucho dice porque los ojos de Jehová contempla toda la tierra esa expresión que te hace imaginar a ver que te hace imaginar cuando dicen los ojos de Jehová contempla toda la tierra la señora haciendo como un escaneo como una revisión como mirando como volando por todos lados y mirando contempla toda la tierra para qué está mirando la tierra para mostrar su poder a favor pero ya no es para todo el mundo de acuerdo a su necesidad de los que tienen corazón perfecto para con él el nivel de favor ya no es debido a la necesidad de la persona sino debido a algo que satisface a Dios y lo lleva a favorecer a ese alguien usted puede tener misericordia de cualquiera pero para que a usted le pidan un favor o que usted favorezca a alguien en una decisión favorezca a alguien tiene que haber un motivo tiene que haberlo ese motivo es lo que nos pone en el nivel del favor entonces lo primero que quiero que entiendas es que en la misericordia no hay excepción de personas pero en el favor si hay diferencia de hecho Dios está por toda la tierra no extendiendo su favor está buscando las personas adecuadas sobre las cuales extender el favor o sea llama a todos aquí hay empleo para el que venga el que esté pasando hambre venga y trabaje le damos empleo pero luego está mirando entre todos los que trabajan cuál merece ser puesto de capataz o cuál merece ser puesto de supervisor entonces el nivel de misericordia como Dios y como nosotros debemos hacerlo es sin asesión de personas pero el nivel de favorecer cuando favorezcas a alguien la escritura dice que incluso en cuanto a honra refiriéndonos entre nosotros cuando usted pueda favorecer a alguien ojalá favorezca a alguien del pueblo del Señor también ojalá favorezca también a los que por amor de su nombre procure favorecer a los que tienen su apellido a su familia eso es válido porque tiene que ver con el nivel de favor miremos otra característica también en estos dos Lucas capítulo 1 narra el momento de la anunciación de que va a nacer el Mesías a través de María el Señor va a una doncella de Nazaret envía un ágel Lucas 1.28 y entrando el ágel donde ella estaba dijo salve muy favorecida que el Señor es contigo bendita tú entre todas las mujeres más ella cuando le vio se turbó por sus palabras y pensaba que salutación sería esta entonces el ángel le dijo María no temas porque has hallado gracia delante de Dios pregunto que tipo de gracia halló María misericordia Dios escogió la que iba a dar a luz a su hijo por misericordia oye pobre esta muchacha eso no la mire tan feita eso parece que no la va a embarazar nadie nunca esa pobre se ve que no eso se va a ir a la tumba virgen eso da eso entonces demolió un hijo por lástima si fue así dice muy ah o dice muy misericordiada la palabra no existe por eso no dice pero no dice muy misericordiada sino muy favorecida quiere decir que para ese privilegio la salvación que vendría a través de ese hijo que lleva a dar a luz esa salvación es para todos todo el que le reciba todo pero la persona que Dios escogió fue en virtud a esa doncella y cuando mira la conducta de ella y cuando mira su proceder y cuando mira como estoy dispuesta a perder a su enamorado a su pareja ser apedreada a morir y cuando la ves permaneciendo fiel hasta el lado de la cruz de Jesús donde los grandes héroes fieles de Jesús salieron corriendo y ella está plantada frente a la cruz y cuando sabes que en el Pentecostés entre los que estaban ayunando y orando de los 400 que Jesús invitó y se fueron la mayoría entre los 120 que quedaron está María también ahí se da cuenta que el Señor escogió a la persona correcta se fijó en rasgos de ella para tener favor ya queda demostrado que hay esa que se hace diferenciación cuando es misericordia lo que determina es la miseria de la persona la necesidad cuando es para favor se miran algunos rasgos de la persona el corazón perfecto para con él dice el Señor otra característica mira Lamentaciones 3.22 dice por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos voy a decir la verdad porque no estamos todos muertos la razón es una sola la misericordia o sea en este mundo como está usted lee las noticias usted sale a la calle se asoma y usted dice la verdad de ella no están todos muertos es ya Señor mande acabe esta cosa cierto que lo ha detenido que somos muy buenos los humanos la pura misericordia de él de verlo llevados que estamos por eso es que nos hemos consumido porque nunca decayeron sus misericordias es más nuevas son cada mañana grande su fidelidad nuevas cada mañana la misericordia atención a la misericordia la misericordia es como un control al delete en el computador como un reseteo nuevas son cada mañana su misericordia el Señor por su misericordia hace que no recibamos lo que merecemos por pura misericordia no recibimos el castigo merecido cierto que no es por pura misericordia mire todo lo que pasa usted sabe solo hoy cuantos niños fueron asesinados en el vientre de sus madres en solo nuestro país cuantos fueron violados cuantas blasfemias hubo cuanta hechicería está creciendo todo lo que va definitivamente es la pura misericordia de Dios lo que nos sostiene y Dios usted se arrepiente y el Señor controla el delete y borra todo lo que has hecho es impresionante a mí me impacta el poder y lo he experimentado en carne propia perdone que sea tan descarado y lo diga en ocasiones habiendo desobedecido y fallado a Dios he venido me he arrepentido le he pedido perdón y al siguiente instante experimento lo que el salmista decía el gozo de la salvación y el espíritu recto actuando dentro de mí y perdonado perdonado o sea no es que espere tantico como hacemos nosotros espere el Señor le dice a Pedro me amas Señor sabes que te amo y el Señor le dice que espere tres años de disciplina vuelve y haga los cursos de disipulado tres veces espere que ayude espere que pague lo que no apacienta mi surdera quiere decir que la misericordia control al delete borró reseteó lo que había hecho la misericordia hace que todo se borre y que haya un nuevo comienzo la misericordia borra todo el histórico y no es acumulativa esto no es un llamado a pecar esto no me gusta decírtelo te lo digo pero te lo voy a decir si tú le fallas a Dios hoy escucha lo que te va a decir si siendo conocedor de la palabra le fallas a Dios sabiendo que es pecado lo que estás haciendo y aún así le fallas a Dios te voy a decir algo él te va a perdonar otra vez no es una invitación a portales más hay alguno diciendo uy que bueno vine al culto que haya que venir a veces yo digo señor ya tantas veces ya señor ya es hora y que no le perdonan y él lo perdona si nos pide a nosotros que perdonáramos 70 veces 7 ¿cuántas veces nos perdonará él a nosotros? en mi caso ya hace rato que pasé las 70 veces 7 muchísimas veces por 10 a la 23 ¿cierto? pero el señor y su misericordia son inagotables sus misericordias nuevas son cada mañana grande su fidelidad no se agota la misericordia del señor escúcheme es inagotable no se desgaste en eso esa persona que usted vea tanto que le cae tan mal esa persona que le hizo tanto daño esa persona que usted quisiera colgarlo de las patas y matarlo despellejándolo con un corta uñas hasta que queden los huesitos pelados no usted no es tan tan perverso ¿cierto? pero esa persona viene sinceramente se arrepiente y el señor le va a contar y el señor y los primeros cristianos corriendo porque venía Saulo de Tarso que era el que los había echado presos el que había hecho que mataran un montón el que había organizado la masacre de Esteban él todo eso y se convierte y el señor lo perdonó y lo usó y borró todo lo que era su pasado le tengo la noticia así es Dios de verdad no sé cómo lo hace no sé cómo lo hace pero lo hace y yo veo cuando viene otra persona y regresa otra vez los cambios del señor y lo ve uno en la iglesia y uno le dice ¿en serio señor? ¿en serio volvió? volvió Juanita y dijo que no volvía volvió con una maleta cargada no, no, no y uno la ve que vuelve otra vez el señor y los Hare Krishna llévalo a los Dalai Lama alguna cosa ¿por qué aquí otra vez? no, el señor lo recibe lo recibe con gozo su misericordia son inagotables de verdad y eso tiene mucho de bueno pero ha producido un defecto que como son tan perfectas sus misericordias están inagotables muchos nos quedamos viviendo en ese nivel de las misericordias y resulta que hay otro nivel en Juan 16 dice porque de su plenitud bendito sea Dios de su plenitud tomamos todo y gracia sobre gracia hay una cosa una cualidad muy bonita de lo que tiene que ver con el favor la misericordia borra todo no es acumulativa la gracia la gracia es acumulativa no desaparece gracia sobre gracia mire escuche esto usted comete una falta grave en su empresa y por misericordia lo perdona ¿qué quiere decir? que con lo que usted hizo lo borraron borraron el histórico de lo que hizo usted logró un premio como mejor empleado del mes lo ponen ahí en el estante el otro mes gana como el mejor empleado del distrito quitan el primer premio lo ponen al lado y si después gana como el mejor no sé qué le dan otro premio el favor es acumulativo gracia sobre gracia la misericordia borra todo la misericordia hace que no recibamos lo que merecemos la gracia hace que recibamos lo que no merecemos las bondades de Dios premiándonos logrando otro triunfo no se desaparecen los anteriores por eso da un acumulado por eso da un crecimiento el favor entonces tenemos dos características miren el resumen la gracia que son los favores inmerecidos que recibimos de Dios tiene dos presentaciones una es la misericordia y otro es el favor tiene una característica la misericordia no hace diferencia de personas el favor sí la misericordia no es acumulativa borra todo el histórico el favor es acumulativo piensa en el de los talentos que recibió dos y ahora qué pasó le dieron los dos que ya tenía y qué pasó y otros dos y el que tenía cinco los cinco y otros cinco porque el favor acumula salvación hay para todos sin diferencia y usted viene y el señor le recibe y qué hace con su pasado lo borra pero usted busca de Dios y el señor le da un don después le da otro después le da un ministerio y le da un talento y le da una una habilidad y le va las otras desaparecen vas creciendo y vas llenándote y va formándose Cristo en ti lleno de la gracia y el favor de Dios hay que entender esas importantes diferencias apliquemos ya en un ejemplo Lucas 15 que es el ejemplo ideal del padre pródigo y el hijo sinvergüenza que por resumir dicen el hijo pródigo pero bueno el pródigo ahí es el papá pero bueno ahí en esa historia al final cuando regresan y le está haciendo una fiesta al que volvió el mayor empieza a ver aquí analicémoslo entre estos dos hermanos el mayor que ve que le están haciendo semejante fiesto no, no, el sinvergüenza ese que llegó cierto y entonces dice la escritura narra ahí en Lucas 15, 29 el hermano mayor mas él respondiendo dijo al padre he aquí tantos años te sirvo no habiéndote desobedecido jamás oiga cosas a favor de ese muchacho mucho tiempo de servicio eso es bueno o es malo es bueno y en ese mucho tiempo de servicio que lleva cuantas veces ha fallado ninguna no había tengo una hoja de vida intachable tengo tantos años de servicio en esta empresa cero llamados de atención está diciendo eso importa en qué nivel de la gracia en qué nivel importa eso ay en el favor y luego le reclama y le dice y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos le reclama es que hay una injusticia y luego habla del menor y dice pero cuando vino este tu hijo ni siquiera mi hermano vino este su hijo que ha consumido tus bienes con rameras has hecho matar para él el becerro gordo ahí el contraste no es solamente entre un cabrito y un becerro el contraste entre un hermano mayor y un hermano menor y el contraste está en alguien que está reclamando que se le favorezca de alguna manera y está reclamando porque se le está teniendo al otro que se le está teniendo al otro muy bien misericordia ¿por qué? porque está basado es en la situación que está viviendo y el padre le explica y le explica y le ayuda a entender esa diferenciación hace diferencia entre los dos él entonces le dijo el padre hijo tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas atención luego le dicen el 32 más era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque este tu hermano era da lástima cuando usted un hermano que está en peligro de muerte ¿usted le daría lástima? ah bueno y ha revivido se había perdido y ha desayado ¿usted tendría pesar de un hermano que se perdió? claro que tendría pesar ¿cuál es la razón por la cual el padre actuaría con misericordia? la situación crítica de esa persona está pasando por una situación de miseria y yo tengo un corazón hacia esa miseria tengo misericordia tengo un corazón hacia esa miseria pero luego al mayor le dice yo le reconozco a usted estas cualidades la más importante tú siempre estás conmigo mira que él está haciendo una clara diferenciación entre las dos características lo que está diciéndole es mire mi hijo incluso si usted estuviera en la situación que su hermano vino y estuviera muriéndose de hambre y estuviese perdido yo también lo haría por usted ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué lo haría por usted y lo haría por el otro y lo haría por el otro y hasta por un vecino y hasta por un primo y a veces hasta por un enemigo lo haría? ¿por qué? por misericordia pero tengo un corazón hacia esa miseria pero espere lo que voy a hacer tú siempre estás conmigo no tengo que actuar con misericordia contigo voy a tener una cantidad de gracia dámosle un peso una tonelada de gracia con el hijo que se fue en misericordia pero con usted va a tener una tonelada de gracia ¿en qué presentación? ¡eso! y mira lo que le dice le dice un acumulado es fácil sacar cuentas la parábola empieza diciendo que un hijo le pidió al padre que le diera la parte de la herencia que le respondiera ¿cierto? y él les repartió sus bienes es fácil imaginarse la repartición no había mamá en esa narración entonces del 100% muy probablemente y por ley por lo menos el 50% del padre y el otro 50% que es de la mamá que ya no está lo repartió entre los dos hijos ¿cómo les quedaría? 25 y 25 el que se fue con el 25 ¿con cuánto volvió? con cero entonces hay que darle ropita y zapato y comida y estatus de hijo de nuevo que es el anillo otra vez para que tenga el derecho a usar las cosas de la casa y a este que tenía el 25% se lo quitan ¿qué pasó sobre ese 25% cuando él dice y todas ¿cuánto? el 50% del papá tú guardaste tu 25% no lo dilapidaste y en este momento por misericordia le estoy dando a tu hermano lo que necesita pero te estoy favoreciéndote a ti entregándote lo que estaba a mi nombre ¿cuánto tiene el hijo que se quedó? 75% porque es acumulativo no es que le quitó el 25% y le dio 50% es que sobre ese 25% le dio la parte que él tenía 75% porque es acumulado el favor todo esto pues tiene una intención la intención de que empecemos a tratar de tener otro enfoque hacia la gracia de Dios piense que tienes dos hijos y a los dos hijos les tienes una gracia mensual ¿cuánto? tienes dos hijos que viven otra país o estudian o algo y tú le vas a mandar mensualmente a cada uno un presupuestico por gracia ¿porque se lo merecen? no, no se lo merecen entonces como no se lo merecen y usted lo va a dar eso ¿cómo se llama? favor y merecido se llama gracias correcto entonces usted le manda ¿cuánto le va a mandar a cada uno? ¿cuánto le mandaría? es un ejemplo imaginario ¿cuánto le mandaría a usted a cada hijo? a ver ¿300? ¿2 millones? ¿cuánto? ¿1000 dolarito? vea está bien ustedes son tacaños hasta imaginariamente ¿sí o no? hasta imaginariamente hasta imaginariamente 300 ya que es imaginario con billetes es imaginario mandémosle 10 a cada uno seamos generosos al menos en la imaginación ¿sí o no? mandémosle 10 millones a cada uno pero uno de ellos tiene vicios uno de ellos hace daños ha dejado hijos regados comete infracciones toca estar pagando ahorita problemas de abogado daños que causa y entonces esos milloncitos que usted le manda él se los gasta casi todos en reparar los daños que hace no le queda casi para nada usted lo ve y lo ve llevado siempre porque eso que le está dando está usándolo para resolver faltas que él cometió el otro como no comete esas faltas y es disciplinadito y fuera de eso tiene beca de trabajo y fuera de eso se ayuda y hace sus negocios y todo el otro anda lo más de bien curioso es que usted alguien ve a los dos hijos y no falta el criticón que dice se nota que tiene un favorito ¿no? ahí se ve como favorece a uno y al otro mire como lo tiene el otro parece un indigente y este parece un príncipe ¿qué tal ese papá la diferencia que hace? perdón ¿y el papá qué diría? a mí me da mucha pena yo le estoy cocinando a cada uno sus 10 millones lo que hacen con los 10 millones cada uno es problema de cada uno y es lo que determina el nivel de vida que cada uno está teniendo yo estoy teniendo la misma cantidad de gracia con todos pero cada uno hace lo que quiere con esa gracia y esa es la gracia que cada uno haga lo que pueda con esa gracia y seguramente juzgarían al padre y la mayoría de cristianos la cantidad de gracia que Dios nos manda diariamente la gastamos en misericordia porque es tan rico sentirse perdonado a pesar de haber fallado yo sé que es muy rico sentirse perdonado pero es hora de empezar a sentirnos favorecidos por la gracia de Dios no permanecer es lo mismo yo lo digo y lo digo con pesar y vuelve y el señor lo perdona su señor lo perdona su señora no sé ni su señor jefe ni su señor hijo ni su señor pastor pero su señor Dios lo perdona y entonces por eso hemos cometido el error que la escritura denuncia en Romanos 6 11 dice que pues diremos perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde cuál gracia abunda en el pecado cuál gracia la misericordia entonces como si Dios me perdonó y usted los testimonios y me perdonó lleva 20 años ahí perdonando y qué pasa cada vez que comete un error el señor lo perdona qué pasa con toda su trayectoria cristiana espiritual y crecimiento qué pasa con toda su trayectoria control al delete vuelve y empieza y usted ve ese hijo de Dios y usted dice pero tiene 30 años en la iglesia no tiene el primer año repetido otras 29 veces y es un cristiano con la madurez y el carácter de Cristo y la bendición de un año pero ve el otro que dice yo no voy a gastar la gracia de Dios en misericordia yo voy a quedarme sirviendo al señor tantos años sin desobedecerlo jamás el que dijo siempre he estado contigo y no te desobedezco siempre estoy y no te desobedezco ahí estoy yo señor y culto ahí estaba yo y lo que enseñaron ahí estoy obedeciendo ahí estoy yo llega el momento en el padre dice usted está anhelando un cabrito está envidiando que el otro tiene un becerro y yo lo estoy entregando es un ato entero el favor es lo maravilloso que Dios quiere hacer porque inclusive cuando usted ve cristianos y la diferencia entre cristianos uno cree que es el tiempo yo tengo 30 años en evangelio yo tengo 20 años tengo 10 otro que tiene 80 años otro que tiene 5000 años y usted lo ve todavía con las mismas niñadas y con las mismas luchas y con los mismos problemas que uno le dice hermano vienen a veces a hablar con uno con una consejería y uno ya sabe qué problema tiene lo ve a venir otra vez que uno dirá hermano por lo menos cometa un pecado nuevo para uno entretenerse cuando le oye la consejería algunas cosas no sean tan predecibles miren quedamos ahí en la gracia y ven la diferencia entre uno y otro y a veces hay cristianos de menos tiempo y han crecido mucho porque lo que da crecimiento es la misericordia la misericordia te hace el bien de ponerte en ceros lo que da crecimiento es el favor y el favor lo recibe el señor está con sus ojos contemplando toda la tierra a ver quien tiene un corazón perfecto para mostrar su favor y que es corazón perfecto aquí estoy señor sirviéndote tantos años sin desobedecerte eso es lo que Dios quiere que ocurra en sus hijos Malaquías 3, 17, 18 dice y serán para mí especial tesoro ha dicho Jehová de los ejércitos el día que yo actúe y los perdonaré como el padre que perdona a su hijo que le sirve porque hay uno bueno pero al que le sirve entonces os volveréis y diseñaréis la diferencia entre el justo y el malo uy justos y malos entre el que sirve a Dios y el que no le sirve escúchame Malaquías dice que el justo es el que sirve a Dios y el malo es el que no le sirve que tan atrevido Malaquías y que dijo Jesús bien buen siervo fiel sobre poco ha sido fiel sobre mucho te pondré entra en el gozo de tu señor y al que no le sirvió le dijo siervo malo y negligente la diferencia entre el bueno y el malo es el que sirve al señor o el que no le sirve los ojos del señor están dándole vueltas a la tierra está lleno de su enorme gracia y quiere mostrarnos Proverbios capítulo 8 34 35 dice bienaventurado el hombre que me escucha va a darle tres consejos para moverse más bien en el favor que en la misericordia tres consejos sencillos para movernos en el favor el primero Proverbios 8 34 35 bienaventurado el hombre que me escucha velando a mis puertas cada día donde está esa persona oyendo a Dios está oyendo bobadas ahí tiene su audífono en el carro está oyendo a Dios está leyendo la palabra oyendo a Dios ese que escucha a Dios el que le gusta escuchar a Dios y velando en mis puertas cada día guardando a los postes de mis puertas donde está cada día donde está en la casa de Dios dice porque el que me halle hallará la vida y alcanzará ¿qué? ¿qué es lo que nosotros queremos? misericordia tenemos todo pero yo quiero el favor ¿sabes? hay un favor especial de Dios para aquel que lo busca oye de él estudia su palabra va a la casa del Señor ese que tiene deseo de buscar de Dios ¿qué logra? el favor no es cuántos años ya has metido en una iglesia estás en cada ocasión buscando a Dios buscando su presencia los buscadores de Dios atención logran el favor de Dios los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para buscar mostrar su poder en favor de aquel que tiene corazón perfecto para con él ¿quién tiene corazón perfecto con Dios? el que le busca el que le busca está en camino de ser favorecido no solamente misericordiado sino favorecido pero además de eso el segundo consejo que le doy dice Salmo 5.12 porque tú Jehová bendecirás al justo les he explicado lo que significa la palabra justo justo es el que se ajusta a lo que le dijeron yo le doy a usted esta orden y usted se ajusta a mi orden cuando lea la palabra justo se refiere al obediente dice porque tú Jehová bendecirás al justo como un escudo lo rodarás de qué entonces la otra característica que Dios está buscando es el que es obediente yo oigo las enseñanzas de Dios busco su enseñanza para no soy solo oídor sino hacedor estoy en el camino del favor y no de la misericordia y el otro consejo en Proverbios 12.2 dice el bueno alcanzará el favor de Jehová uy pero Jesús dijo ninguno hay bueno Romano dice no hay justo ni alguno no hay bueno y él dice el bueno alcanzará el favor de Jehová más él condenará al hombre de malos pensamientos y con la definición del malo como el de malos pensamientos ya sabemos a qué bueno se refiere al de buenos pensamientos al que tiene la mente limpia tres cosas sencillas que podemos hacer para no estar viviendo en la misericordia bendita misericordia de Dios no se agota es nueva cada mañana empieza de cero pero bendito el favor de Dios Dios está buscando aquellos que tienen corazón perfecto para con él para mostrar su poder en favor de ellos en favor quién es ese el que dice tantos años te he servido no habiéndote desobedecido jamás quieres moverte en el favor de Dios es una de la misericordia tres cosas por favor tú deben haber más pero empieza con estas tres con estas tres ya usted va a estar muy bendecido después sigue buscas otras busque de Dios sea una persona insaciable buscando conocer más de Dios y lo que encuentre de Dios obedézcalo y cuide su mente para que sea una mente limpia cuide su mente qué le entra qué película ve qué canciones oye qué chisme a quién le pone oídos con quién conversa las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres cuide su mente es lo que estamos estudiando en nuestra espiritualidad de mente para que la gracia de Dios que tiene dos presentaciones tanto misericordia como favor se manifieste en nosotros de manera genérica como misericordia mirando en la necesidad de la persona pero que empecemos a andar en el favor de Dios que hace diferencia de persona y que es acumulativo y que te dará crecimiento y bendición yo sé que estamos aquí por la misericordia de Dios pero te estoy invitando a no ser ese cristiano que vive todos los años en la misericordia de Dios el que peca y reza empata si empata cero cero ahí no pasó nada vienes cada semana otra vez oh señor perdón me volví a ver pornografía ay volví a chismear ay volví a ser super tedioso ay volví a decir grosero volví a pelear volví a ser infiel volví a coger lo que no era mío volví a mentir volví a calumniar señor perdóname y el señor que hace lo perdona control al delete quedó en ceros veinte años después sigue igual como esta persona en ceros pero viene otro que dice tantos años te he servido sin dos oedecierte busco tu presencia obedezco y cuido mi mente para que sea templo del Espíritu Santo y veo como soy transformado de gloria en gloria y de su plenitud tomamos gracias sobre gracia y ves esa persona crecer espiritualmente tenía unos dones ahora tiene otros tenía un conocimiento ahora tiene más tiene unas habilidades tiene otras tenía un llamado ahora tiene un ministerio y otro ministerio y te empiezas a sorprender de ver el crecimiento de una persona y a eso Dios lo llamará mi especial tesoro porque Dios hará diferencia entre el que le sirve ya quiero decirle quisiera poder decirles bienvenidos a una nueva vida en la gracia de Dios pero en la zona que se llama la zona del favor de nuestro Dios cierra tus ojos un momento habla del Señor Señor amado gracias gracias es tan grande tu misericordia eres tan bueno Señor tan bondadoso y tan generoso que es fácil que nos quedemos viviendo acampando en la zona de la misericordia es fácil pecar y rezar para empatar es fácil venir cada culto a confesar lo mismo a luchar con lo mismo a pelear con lo mismo a quedar en cero otra vez y salimos felices porque tú quitas el peso del pecado que estaba sobre mí y la culpa la quitaste y la angustia la quitaste y salí perdonado ligero libre las cadenas fueron rotas me has librado me sacaste del hoyo y estoy parado en el andén había caído en esa cañería y me sacaste y me paraste en el andén que bendición pero que tristeza que un año después que dos años después yo sigo parado al lado de un andén cuando tu plan es que yo esté sentado a la mesa contigo disfrutando desde el principio cuando tocaste a la puerta y llamaste llamaste para que alguno abriera la puerta y tú entraras y cenaras con él y él conmigo el plan señor es sentarnos a la mesa contigo como hijos por amor de tu nombre y empezar a recibir cada vez más y más y más en todas las áreas en lo espiritual que sí o sí se manifestará también en lo material en lo espiritual que sí o sí tendrá repercusiones en todas las áreas de nuestra vida tal vez cada reunión vendré a confesar que he fallado en algo y sé señor que tengo un sacerdote que se compadece de mi situación porque fue probado en todo conforme a mi semejanza pero sin pecado por eso me acerco confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y ayer gracia para el oportuno socorro tengo un sacerdote que se compadece y como sacerdote me perdona pero como el señor es rey sacerdote rey sacerdote como sacerdote me perdona pero como rey me favorece y yo quiero conocer esas dos áreas ya he conocido tu perdón ahora quiero conocer tu favor dígale al señor permíteme vivir en tu favor dile al señor permíteme vivir en tu favor yo les he dicho muchas veces y lo digo ahora antes de que adoremos al señor la semana pasada les dije la santidad no es opcional la santidad hoy es estratégica yo te voy a decir una cosa el pecado no vale la pena en serio no perdóname usted mira es que usted no sabe los pecados tan buenos bueno si tal vez no conozco mucho de pecado pero no vale la pena lo que te está quitando es tanto que no vale la pena cuando entiendas eso dices no vale la pena seguir viviendo en la misericordia y voy a vivir en el favor de Dios quieres estar de pie y decirle al señor yo quiero que cuando tú vengas encuentres a una persona que ha luchado por agradarte tres cosas te ha buscado te ha obedecido y ha cuidado su mente tres cosas con las que voy a luchar a partir de ahora para vivir no solo en tu misericordia yo quiero vivir en tu favor quiero que encuentres que esta persona es un verdadero cristiano no un mundano que viene a hacerse aseo semanal a la iglesia a lavarse del mugre solamente no quiero ser un hijo pródigo que voy a la casa a reclamar un mercadito a bañarme cambiar de ropa y volver a los cerdos y a comer algarrobas quiero quedarme contigo y quiero ser como el hermano mayor y yo pueda decir tantos años te he servido no habiéndote desobedecido jamás y ahora entiendo por qué no me has dado ese cabrito porque hay un hato entero que tienes para entregarme quiero vivir en tu favor yo lo único que quiero es que encuentres en mí alguien que de verdad te ama el propósito de Dios con este canal no es reemplazar tu iglesia ni tu tiempo personal de estudio y de búsqueda de la presencia de Dios es apoyarte en tu crecimiento espiritual y el conocimiento de las escrituras tú puedes apoyarnos a nosotros también cada vez que ves un video cada vez que le das like que lo compartes cuando te suscribas a nuestro canal invitas a otros a suscribirse también es la manera en que tú nos apoyas para que nosotros también podamos seguirte apoyando que Dios te bendiga que Dios te bendiga